Inicen los procedimientos establecidos previamente en el briefing de misión. Tras esta eventualidad, se realizan varias e importantes coordinaciones para que la operación de rescate se cumpla con altos niveles de seguridad. El piloto realiza todos los procedimientos de supervivencia, evasión, resistencia y escape. Las bombas caerán en tres... ...impacto... Los elementos en tierra han sido destruidos, especialmente tropas y vehículos brindados con ataques de precisión. Estos aviones están a servicio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde el año 2010. Pueden volar 25.000 pies de altura, llevando hasta 3.000 libras de armamento. Las bombas impactarán a las 11.39.00. Las bombas han sido soltadas... Dieron en el blanco, el escuadrón de combate 23-3 Salcones cuenta con aviones que tienen un sistema aviónico... ...automitación y redundancia en los sistemas principales a través de diferentes componentes electrónicos. Este es el armamento que está caducado y tendríamos que destruirlo. Una de las formas de destruirlo es que ustedes han visto. Nos sale más brazo hacerse ejercicio que nos sirve de entrenamiento y destruirlo con este tipo de prácticas... ...que tengas que desarmar las bombas y, en este caso, inutilizarlas en laboratorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!